hola yo soy datoro y hoy les traigo un nuevo vídeo en estos días el dólar subió de una manera que nos sorprendió a todos en unos 10 días el dólar subió casi 100 pesos y a día de hoy 25 de abril podemos ver que el dólar se compra a 490 y se vende a 495 si el dólar llega a los 500 a mí no me va a sorprender sino que va ya es algo normal acá en argentina eso llevó a muchas personas a buscar maneras de comprar y vender dólares así que el día de hoy yo les voy a enseñar la mejor página para comprar y vender dólares y transferir y que ese dinero que tienen en paypal o en otras plataformas lo puedan pasar a mercado pago a su banco y así puedan usarlo así que antes de comenzar pueden suscribirse al canal que faltan solamente 100 suscriptores para los mil me ayudan mucho dándole un like y compartiendo y si tiene alguna duda o alguna recomendación para mejorar el canal lo pueden dejar en los comentarios muchas gracias y vamos con la página algo que me olvidé de mencionar es que si se registran con el link que está en la descripción o en los comentarios van a conseguir dos dólares gratis que ya son casi mil pesos para su fondeo para su retiro así que le va a venir bastante bastante bien entonces para entrar en la página van a ir al link que está en la descripción de este vídeo y van a seguir los pasos que enseñar a continuación una vez se entran al link de la descripción van a entrar una página como ésta que dice crea tu cuenta y aquí es donde van a crear su cuenta acá van a poner donde viven no se voy a poner argentina y acaban elegir si la cuenta es personal o de negocios yo voy a elegir en personal y acá van a tener que registrar su cuenta con un correo pueden hacerlo con el correo solamente o con google facebook y el apple yo lo voy a como ya tengo cuenta no me voy a registrar así que le voy a dar acá a iniciar sesión ok acá ya estamos en rtm que es la página que yo le estaba comentando le voy a explicar un poco qué son todas las opciones que hay y después vamos a lo importante primero que nada acá veremos nuestro nombre de usuario las estrellas que estas estrellas son como la calificación que tiene nuestra cuenta yo tengo cinco estrellas que es lo máximo que se puede tener y también sirve para ver en los fondeos o en los retiros si la otra persona hace buenos fondeos o retiros o tiene poca calificación que significa que no es muy recomendable a las horas hacer fondeos o retiros como verán en la foto de perfil que yo tengo hay como un simbolito de un verificado que eso es muy importante que significa que tengo la cuenta verificada yo les voy a explicar cómo verificar su cuenta ya que es algo bastante bastante importante pero antes de mostrárselos vamos a ver que acá arriba tenemos el balance total de nuestra cuenta que si le hacemos clic podremos ver en nuestra moneda que nosotros elegimos yo tengo acá pesos argentinos pero que se puede cambiar y como ven acá dice los air usd que es la moneda que sería como una criptomoneda de la página en nuestra moneda que es el peso argentinos el aire usd se toma como dólar blue así que esto los dólares que tenga en esta cuenta van a ser cambiados al dólar blue acá abajo tenemos la campanita de notificaciones donde podremos ver todas las la actividad de nuestra cuenta cuando hagamos fondeos o retiros acá nos aparecerá toda la data y acá abajo tenemos como un asistente virtual donde podremos confirmar nuestras cosas si tiene alguna pregunta o algo lo podremos hacer acá ahora la parte importante cómo verificar nuestra cuenta primero que nada tendremos que ir a ajustes acá abajo hacer clic en verificación y acá verificar su cuenta lo tienen que hacer con un documento le saca una foto del documento se saca una selfie y eso es muy importante esto va a desbloquearle el límite de hasta 25 mil dólares la verificación también sirve para evitar estafas en la página ya que todas las cuentas tienen que estar verificadas y eso solamente con una foto del documento y una foto de ustedes ya verifican que son una persona de verdad y después algo muy importante es los métodos de pago donde elegirán ustedes el método de pago que van a utilizar yo lo que más utilizo en esta página son mercado pago y paypal son los dos que más uso lo podremos elegir acá lo que yo hago con el saldo de paypal que me paga esta página llamada link vertice acá arriba les voy a estar dejando un vídeo si lo quieren ver de cómo utilizar link vertice este acortador que a mí me paga por paypal ahora mismo estoy esperando un pago de 150 dólares que me llega paypal y esos 150 dólares los voy a pasar mediante esta página a mi cuenta de mercado pago así que si les interesa un poco esto de cómo ganar dólares con esta página les voy a dejar acá arriba pero una vez sabemos cómo utilizar esto tienen que agregar obviamente los métodos de pagos yo uso paypal mercado pago ustedes pueden usar cualquiera de los que vean acá como verán son muchos muchos para elegir pero no solo eso pueden elegir literalmente casi todos los bancos del mundo así que esta página es internacional la pueden usar de cualquier lado tienen todos los bancos también tienen cripto monedas que yo no suelo usar pero para que ustedes vean que tienen bastante tienen para hacerlo hasta en efectivo pueden usar hasta monedero electrónico que acá encuentran paypal 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 que son bastante bastante conocidos después en móvil podemos encontrar el mercado pago acá abajo acá está mercado pago hay muchos muchos para que ustedes vean todo lo que pueden elegir acá pueden encontrar wallah si quieren hacer lo mismo de paypal a wallah lo pueden hacer y tienen tarjetas de regalo también si les interesa si la página rtm cuenta con una aplicación de celular para android así que si ustedes lo quieren tener en su celular para más comodidad lo pueden también acá si le dan acá o lo buscan en el google play con como rtm lo van a encontrar y bueno una vez hecho todo eso vamos a lo más importante que es agregar el dinero y retirar el dinero primero que nada en este vídeo yo no voy a hacer fondeos ni retiros acá arriba les voy a dejar un vídeo en el que yo fondeo y retiro todo actualizado a 2023 para que ustedes puedan ver cómo hacerlo y si lo pueden usar como incluso un tutorial seguir los pasos ya que es bastante bastante fácil y es el vídeo más actualizado que tengo y que hago un fondeo y un retiro a la vez así que les va a servir de mucha ayuda en este solamente estoy explicando cómo hacerlo quieren ver un vídeo de tutorial ese les va a servir bastante pero lo primero que nada esta es donde dice agregar obviamente acá vamos a poder agregar los fondos de nuestro paypal de nuestro wallah de nuestro mercado pago de bitcoin de krill de lo que ustedes quieran lo van a poder agregar a la página ok esto va a agregar fondos a la página que serían los airwcd y con esos fondos agregados a la página los podremos retirar siendo acá y listo por ejemplo yo quiero retirar a mercadopago 100 airwcd y como verán acá esto es lo que yo estaría por recibir en mi cuenta de mercadopago yo podría recibir todo esto y como no hay un máximo el máximo es lo que yo tengo en la cuenta acá pueden ver las comisiones que hay del mercado pago y eso ustedes pueden agregar los dineros de paypal que si quieren ver cómo es entonces vean el vídeo que les dije y ustedes agregan acá desde paypal acá tienen todas las comisiones van a recibir esto en su cuenta de airtm y eso que recibieron en su cuenta de airtm lo retiran a donde ustedes quieran así que este el vídeo es como una pequeña explicación de la página si quieren ver el otro que es más un tutorial se lo dejo ahí arriba como ya les dije muchas gracias por apoyar al canal y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo